Se hizo presente con esa humildad que lo caracteriza, esa sencillez, muy pocos la tienen. Gracias Mario. También la señora Romina Ibarra la tenemos acá, nuestra concejal electa. Fuerte el aplauso para Romina. Y esto lo quiero decir porque me sale, yo manejo la impronta y me voy por ahí de lo que es el protocolo y todo esto. Las lágrimas de emoción de esta compañera por el abrazo de Mario es impagable. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Quiere decir que Mario, estás haciendo las cosas bien. Fuerte el aplauso de nuevo, más de canadón, para la compañera. Este es el Frente Renovador, la unidad en Tebrón. Esta es la unión, esta es la gente, esta es la sencillez y la humildad con la que nosotros trabajamos. Me decía, contamos con la presencia de la señora Romina, de esa dulzura. La señora Romina Ibarra, concejal del Frente Renovador que nos acompaña y está con nosotros. El Frente Renovador, dulzura, tibidez, pero dentro del Consejo es una leona. No se le ponga a nadie enfrente porque lucha por cada uno de nosotros. Así que fuerte el aplauso para Romina.